Bueno, bienvenidos. Seguimos entregando todo el fin de semana en precio especial. 2.000 pesos, depósito transferencia con los tres cambios, polarizado, espejado y rosa para trail running. Recuerden el polarizado para manejar o para lugares donde impacta el sol y rebota, que evita el reflejo. Tenemos para sol y para carreras de trail. Pedidos y consultas al WhatsApp de siempre, 116-286-9034. Recuerden que acá hay tres marcos, pero bueno, cada marco viene con las tres micas. No olviden suscribirse al canal, Zacarías Prada, ya estamos cerca de los 3.000 suscriptores y se viene el sorteo de la gorra de Juan Craveri. Que tengan un lindo fin de semana y los esperamos a todos. Muchas gracias.